El Estepona ya se ejercita bajo la supervisión del nuevo responsable de la parcela deportiva, José María Pajares, con el objetivo puesto en el encuentro que le enfrente mañana al Martos. Las cuadras guienenses se encuentran a cinco puntos del play-off, aunque en su casa han empatado el malagueño Atarfe, Mancha Real, San Pedro y Villacarrillo, y han conseguido ganar el casino de Real, Granada y Ronda. En su fila cuenta con el lateral Manolo Cano, que comenzó la temporada bajo las órdenes de Jaime Molina. Está entrenado por otro viejo conocido de la Costa del Sol, él es de Marbella, Juan Arsenal, que no podrá contar con el delantero UCEDA por sanción. Por su parte, en el Estepona, además de Ismael por lesión, se perderá el choque domingo a estar sancionado. El encuentro se disputará el sábado a las cinco de la tarde bajo la dirección del granadino Javier López Jiménez, segunda temporada en tercera división. Ha dirigido esta temporada once encuentros mostrando 75 amarillas y 10 rojas. Es un colegiado que nunca le ha ser dado bien al Estepona. Pitó el año pasado el Estepona 0, casino del Real 0, y esta temporada el Marbella 1, Estepona 0. Entre los encuentros más atractivos de esta trigésima jornada destacan el derbi provincial entre el líder Linares y el Villacarrillo, además del Granada Malagueño, partido este último, que tendrá lugar mañana a partir de las cuatro de la tarde. Gracias. Gracias.